Así arranca Hora 20. Este es el primer proyecto de ley. Ley antimafias, ley contra las organizaciones criminales. Una ley que cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero. Estamos modificando la ley de seguridad interior para permitir que las fuerzas armadas puedan intervenir y puedan realizar operaciones de seguridad interior que permitan devolverle la tranquilidad y permitan devolverle la paz a los rosarinos. Impactó esta nota de Disponomist que habla de los 100 días de ley justamente destacando que los mercados le creen y en paralelo habla de los costos. Ahora está de moda cuestionar la gobernabilidad. Estamos en marzo. ¿Alguien cree que el presidente está a 10 días de irse? ¿O a 30 días de irse? Hoy si hubiera elección ganada cómodamente en primera vuelta. Les presento el estado de ánimo de la economía en la Argentina, de los agentes económicos en la Argentina. En la Argentina y fuera de la Argentina. Se los voy a resumir en estas dos imágenes, en estas dos palabras. La euforia de los mercados y la recesión o la depresión de los consumidores entre la euforia y la depresión. Es un momento bisagra, un momento de alto voltaje de sensaciones económicas en la Argentina. ¿Se sale o no se sale? Por supuesto que los que están desde el minuto uno en contra de este gobierno, en contra de mi ley, en contra de sus políticas, como dijo Caputo hoy, lo quieren ver fuera ahora, como dijo el amigo de Alberto Fernández, publicista del régimen Pepe Albístor, mofándose, comiendo pochoclos en la playa e incitando a sus compañeros peronistas a que esto era Semana Santa, el gobierno. O caía en marzo o caía en abril. Por eso Caputo dice, ¿ustedes lo imaginan cayendo el gobierno? Bueno, les cuento cómo viene la mano. Miren lo que pasó. Vamos primero con las euforias. Vamos con la caída del riesgo país que ha ocurrido comparado con los primeros 100 días de Macri, que en realidad son 67 medidos como días oficiales. Esto es un cuadro de Iván Carrino, de Carrino y Asociados. Fíjense, la línea roja es Macri. La línea esta más turquesa, Alberto Fernández. Y la línea verde, bien verde, fluvo, es mi ley. Desde el comienzo de sus respectivas gestiones, fíjense cómo sube el riesgo país con Alberto Fernández. Mire lo que pasa con Macri, ¿no? Se mantiene, hay un vaivén. Y miren lo que pasa con mi ley. Es la caída del riesgo país en el mismo periodo del tiempo más pronunciada. Alguien me dirá, ¿para qué sirve esto? ¿Con qué se come? No, nosotros no. El riesgo país mide la confianza o desconfianza que tengan en el mundo sobre la Argentina y eso marca la sobretasa que se tendría que pagar para cualquier agente económico, empresa en la Argentina si quiere tomar un crédito del exterior. La Argentina está fuera del mundo, stand alone. Tenemos prontuario en la Argentina. Prontuario por nuestros defaults, por nuestras deudas impagas, por todos nuestros incumplimientos, por haber fraguado la inflación, por haber mentido con los pobres. Somos un caso, los peores casi del mundo, ¿no? Bueno, sin embargo, la gestión de mil en los primeros 100 días el riesgo país cayó 20,4%. Que esté en 1.400 puntos, 1.400 y pico, todavía es nada. Para que el riesgo país sea tenido como un valor realmente de operación financiera, tiene que estar por debajo de los 600 puntos. Pero es un indicio. Estábamos en 2.500, 2.100, 2.200, 1.900. Poneme la otra placa. Eso. ¿Qué otra variable dentro de la euforia y la mirada de los mercados se está administrando? El dólar. Caputo les dijo el otro día a los empresarios, ustedes prisearon o pricearon, pusieron precios con un dólar a 2.500, a 1.300. Todo el mundo decía, el dólar se va al demonio. Caputo hoy, frente a los empresarios, decía esto. ¿Qué pasó con el dólar? Estamos aquí porque se hicieron los deberes, porque se hizo lo que había que hacer. Digamos, muchos de vuelta se sorprenden, ¿no? Llegamos con un dólar de 1.100 y después de todo lo que hicimos, el dólar sigue en 1.100, otra cosa que seguramente nadie les habrá dicho. Ya le voy a contar lo que dicen los críticos de esta estrategia del ministro Caputo. Pero fíjese lo que pasa en el mundo. Hoy leí un tuit de nuestra compañera Florencia Donovan, que anda por Europa, ¿no, Sofi? Está en Bruselas. Y la verdad dice, nunca imaginé que Milley, que el presidente Milley, fuera tan figura, que estuvieran tan informados sobre un presidente argentino, colegas europeos. Realmente el personaje presidente de la Argentina, Milley, se ha convertido en un objeto de curiosidad, de estudio, de asombro, de interrogación. Ya lo parodian, ya lo... Esto es un fenómeno, un fenómeno. Y un fenómeno es un fenómeno. Puede ser aplicado positivamente o despectivamente. Por ahora decimos, genera asombro. Fíjense. ¿No? Después de 100 brutales días, Javier Milley, está haciendo que los mercados estén creyendo, vuelvan a creer. Libertad y pobreza, carajo. Los 100 días frenéticos de Milley, un experimento económico sin precedentes, dice El País. Aquel es el diario de las Américas. Lo más reciente fue The Economist. Los 100 días de Milley, en cinco gráficos, el presidente Javier Milley. El mundo económico, un inicio promisorio en los primeros 100 días. Está asombrado por la audacia, la temeridad, la fuerza con que ha aplicado un ajuste draconiano. ¿Se acuerdan lo que se discutía en tiempos de la primera parte de Mauricio Macri? Gradualismo, shock, shock, gradualismo. Acá es motosierra con una tramontina oxidada o motosierra de las grandes. Se mide el tamaño de la cuchilla. Sí, en eso estamos. Entonces, Caputo, el ministro de Economía, dijo, ¿ustedes por qué creen que pasa esto? O no la ven, o no la quieren ver. Esto que dice el mundo, se lo decía así a los empresarios. Hoy, a tres meses, porque si bien hoy no estamos bien, puesto en perspectiva con respecto a lo que hemos heredado, la verdad que podemos estar más que satisfechos con los resultados obtenidos. De hecho, seguramente, la mayoría de ustedes tienen asesores económicos, todos ellos son muy buenos, pero seguramente, prácticamente, ninguno de esos asesores les habrá dicho allá por diciembre que a tres meses el gobierno de Javier Milley iba a estar en equilibrio fiscal con inflación a la baja. Bueno, no la vieron ni los asesores financieros, dice Caputo, inflando el pecho. Ahora, quiero ir a la clave. ¿En dónde estamos? Estamos en un periodo o en un momento similar a otros momentos que vivió la República Argentina. Y le voy a abrir el interrogante qué tiene de diferente o qué puede tener de diferente. Mostrame lo que desvela a los economistas. Esta es una crisis en B corta, no es la primera vez. Típica crisis argentina. No solamente argentina, crisis en muchos otros lugares. Una caída vertiginosa con un punto bajo. Si quieren, asócienlo con el pronóstico de Javier Milei que dijo entre marzo y abril tendremos el momento más duro, más difícil. Sería el vértice inferior de la B corta. Pero después, por efecto de un rebote, se va a una recuperación rápida. Cuidado. Esto tiene sus contraindicaciones. Ya hubo B cortas en el pasado. Las hubo en 2013, las hubo en 2015, las hubo en el gobierno de Macri en 2017, las hubo en la ilusión efímera del gobierno de Alberto Fernández en 2019, la hubo en 2021. Por supuesto, distintas B, distintas B, ponémela de nuevo, ponémela de nuevo, a la B corta, distinta, distinto grado. Ahora, por ejemplo, los economistas están diciendo, no, no, bueno, esto sí es una caída. Es más, algunos hablan de una caída no tan así, vertical, abrupta, y que va a terminar siendo una recuperación así. Otros dicen, es una caída de esta característica, pero la recuperación no va a ser así, va a ser más lenta, se va a ir recuperando lentamente. Entonces, sería un palo de la B abierto. Bueno, vamos con lo dramástico, esta parte de la caída, porque le dije la euforia y la depresión. La realidad es que en la caída, ¿qué está pasando? El consumo se desplomó, y este es dato de hoy, ventas en supermercados y mayoritas 13,8% en enero. Recesión. Salario mínimo, en dólares, en dólares. Acá tenemos el salario mínimo en dólares. Es simplemente indicativo el salario mínimo en algunos lugares tiene, representa algo, en otros no. Estados, 810 dólares en Uruguay, en Chile 580, en Brasil 574. En Argentina, 192 dólares es el salario mínimo en la Argentina. Ni hablar de la jubilación, por más que la diferencia sea distinta, sea con un dólar diferente, como dice el presidente Milley. Es decir, la licuación y la recesión son inapelables. Miren lo que ocurre con la inflación en dólares, porque este es el otro costado dramático. Hay inflación en dólares en la Argentina, insostenible, artificialmente, una tormenta perfecta. gran nota de Fernández Canedo de hace unos días. El precio en Estados Unidos, que es una camisa, 50 dólares, en la Argentina, 65 dólares. ¿Cómo puede ser? en unas zapatillas, en Estados Unidos, 150, en la Argentina, 165 dólares. Inadmisible. Mientras que un auto en Chile, una SUV de una marca, de la marca Renault, 15 mil dólares, en la Argentina, 33 mil dólares. ¿Qué pasa? Lo de hoy, de Sofía Diamante, los productos que me pueden decir estacionales. Hay productos récord. El kilo de lechuga hoy en la Argentina, ¿cuánto está, Sofía? Según el INDEC, 2.362% aumentó en el último mes. Estos precios de febrero, según el INDEC. ¿Vos decís que sale un poco más cara? Ahí veo atrás tuyo que tenés otra cotización. ¿Saben cuánto costó el kilo de lechuga la producción? Espero que no le hayan hecho ningún retoque. ¿Le dio vergüenza y lo borraron? Pónganlo. Después muéstrame el ticket. 4 mil pesos el kilo de lechuga. Esta será la bolivariana. Será... Importada. No, será importada la lechuga. ¿Yo qué quiero decir con esto? Esto me hace acordar las tres empanadas de Brandoni. ¿Se acuerdan? Porque la Argentina no es la primera vez que vive esto. Ponelo, ponelo Brandoni. Dale. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alba. No es la primera vez que la Argentina cae en estos precipicios. La pregunta operativa es la siguiente. ¿Esto es una B corta como tantas otras veces en la historia económica argentina? ¿Dentro de un mismo régimen o es un cambio de régimen? La esperanza, mi ley, para ponerlos así, la esperanza del lado de la euforia que le puede dar sustento a la euforia. Los críticos de Caputo dicen esto es financial repression, esto es represión financiera. Si sacan el cepo se va todo el demonio. Caputo ha hecho magia, el mago Caputo ha hecho magia porque ha derivado deuda. La reserva del Banco Central es porque hizo alquimia financiera para patear la deuda de los importadores. Bueno, el punto es ¿quién tiene razón? Caputo que le dice a los empresarios qué cosa. Poneme. ¿Qué dice Caputo a los empresarios? Tienen que creer. Dale. Todos queremos bajar impuestos. Para bajar impuestos el país tiene que crecer. Argentina no puede arrancar bajando impuestos porque si arrancamos bajando impuestos tenemos déficit y lo tenemos que financiar y entramos en la misma bola de siempre. Entonces, este trabajo es realmente de todos. De lo único que pueden estar seguros, como digo, es que de este lado se va a cumplir ahora lo que no es un tema menor porque nunca pasó. Entonces, pónganse optimistas, lárguense porque si ustedes se largan todo sale mucho más rápido. Carátula, quizá el empresario más representativo por lo que representa su empresa en la República Argentina. Dicho hace pocas horas. Creo que su programa será exitoso. tenemos muchas esperanzas, tal vez estemos en frente al inicio de un nuevo ciclo en el país. Paolo Roca, Sherman de Techint. ¿Será? ¿Será un cambio de régimen y por lo tanto la B corta nos conducirá a una meseta estable? ¿Sólo un preámbulo de una nueva subida? La historia tendrá más capítulos. ¿Me acompañan? Hola, Carlos. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? Lo veía calibrando y mirando. No.